contentos y con la ilusión de mejorar sus viviendas así se marcharon las familias del municipio de San Carlos tras recibir 10 láminas de zinc y una libra de clavos que contempla el plan techo solidario que impulsa el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo es una bendición ya que a nosotros no nos vamos a mojar y gracias verdad al gobierno por darles esta ayuda es para muchos beneficios para nosotros los que somos pobres que no tenemos un recurso si está un poco difícil ya sacar de nuestro bolsillo todo ese dinero para comprar 10 láminas de zinc que parte de él es un regalo para nosotros y le agradecemos mucho alegre, feliz, claro, porque feliz y contenta porque ya usted sabe que si no teníamos un cuartito lo vamos a tener para dormir realmente en la comunidad sí nosotros ocupamos ser beneficiados y gracias a Dios que se ha llegado la oportunidad gracias al gobierno que tenemos que está apoyando grandemente a las comunidades más de 1.200 núcleos de familias del municipio de San Carlos fueron los protagonistas de esta nueva edición del plan techo en donde la promotoría solidaria de la juventud sandinista brindó acompañamiento humanitario a cada una de las familias durante todo el proceso de selección y entrega de este estamos trabajando directamente desde el beneficio que se le va a dar a la familia en el momento desde que levantamos el listado como juventud de los barrios, de las comunidades, de las comarcas para las familias que ameritan y necesitan de este beneficio del plan techo como juventud sandinista, promotoría solidaria hasta la entrega de este mismo beneficio que está involucrando a todas las familias nicaragüenses El plan techo es un programa social que impulsa el gobierno sandinista su éxito ha cambiado la vida de miles de nicaragüenses que no poseen el recurso económico para comprar una sola lámina de zinc multinoticias, Rolando Pérez que no poseen el recurso económico para comprar una sola lámina de zinc que no poseen el recurso económico para comprar una sola lámina de zinc que no poseen el recurso económico para comprar una sola lámina de zinc